En situación de vulnerabilidad, como anteriormente lo mencioné, destinamos un gasto histórico en programas sociales, superior a los 13 mil millones de pesos, que representa un incremento del 15% respecto a 2023. Además, desde el comienzo de la administración, los apoyos sociales se otorgan de manera directa, sin intermediarios, a las personas beneficiarias, priorizando los sectores más vulnerables y desprotegidos. Las mujeres mexiquenses son el pilar de nuestra sociedad, que luchan día con día para tener mejores condiciones de vida, sacar adelante a sus familias, avanzar en sus estudios y carreras profesionales, venciendo condiciones de desigualdad, de machismo, misoginia, que lamentablemente aún impera en la sociedad. En reconocimiento a ellas, hoy las mujeres son el centro de la política social de mi gobierno y seguirán siendo. Para favorecer el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad de las mujeres de 55 a 64 años en condición de pobreza, se creó el programa Alimentación para el Bienestar. En este primer año de gobierno entregamos cerca de 830 mil canastas a 418 mil mujeres y su familia. Esto nos dice cuán reto tan grande tenemos de todavía lograr una justicia para todas esas mujeres. A su vez, se han entregado más de 128 millones de desayunos escolares fríos y calientes, a cerca de 7740 mil niñas, niños y adolescentes en 9 mil escuelas públicas de educación básica, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación. Ahora, con una inversión histórica de 7 mil millones de pesos a través del programa Mujeres con Bienestar, estamos beneficiando a poco más de 620 mil mujeres en situación de pobreza con un apoyo monetario bimestral de 2 mil 500 pesos. Pero no solamente es la cuestión económica, sino también se le dan servicios adicionales como un seguro de vida, asistencia médica, asistencia jurídica, nutricional y psicológica, apoyo funerario, capacitaciones para el trabajo, asesoría financiera y cursos para que concluyan sus estudios. Entre más preparada esté la mujer, va a ser más fuerte y debemos de ser solidarios con ellos. Por otra parte, en un acto de justicia social, se firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno federal para garantizar la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, con la finalidad de complementar los ingresos de las personas e incrementar su calidad de vida con un presupuesto de 1.441 millones de pesos, en donde el 50% de los recursos los otorga el gobierno federal. Muchas gracias a nuestro gobierno federal, a nuestro presidente y a todos los que hicieron posible este apoyo. Y otro 50% el gobierno estatal. En este primer año de gobierno, aumentamos un 70% el número de personas beneficiarias al pasar de 93.000 a casi 158.000, otorgando un apoyo monetario de 1.550 pesos mensuales y adicionalmente a las personas menores de 17 años, se les brinda servicios de valoración médica, terapias de educación y sesiones de rehabilitación. Además, se entregaron cerca de 4.000 ayudas funcionales al igual número de personas con alguna discapacidad. Asimismo, se han entregado 101 prótesis, se han realizado 29 cirugías y 27 implantes cocleares, beneficiando a 157 personas a recuperar sus funciones motrices y auditivas. Agradezco a DIF y a todos los apoyos que dieron a través de asociaciones e instituciones para el logro de este beneficio. Orgullosamente, somos una entidad plurietnica y multicultural, con historia viva en nuestros cinco pueblos originarios. Mazagua, Otomí, Nahua, Atlacinca y Tlahuica. Esta administración es una aliada y defensora de los pueblos originarios, por lo que para propiciar su bienestar, hemos entregado apoyos económicos con el propósito de preservar sus costumbres y tradiciones, así como también asesorías jurídicas para garantizar sus derechos territoriales, agrarios y políticos. Asimismo, en el ciclo escolar 2023-2024 se otorgó educación indígena a casi 34.000 alumnas y alumnos de nivel básico en más de 500 escuelas ubicadas en municipios donde todavía predomina el habla de la lengua originaria, orgullosamente. Adicionalmente, con el fin de ampliar la cobertura educativa indígena, se inauguró un plantel de la Universidad Intercultural del Estado de México, en Temuaya. En el gobierno de la transformación, estamos en contra de cualquier tipo de discriminación y a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Por ello, en este primer año de gobierno, se celebraron más de 900 matrimonios igualitarios y se implementaron políticas inclusivas de manera transversal. En el ciclo escolar 2023-2024, el sistema educativo del Estado de México se consolidó como el más grande del país al registrar una matrícula de casi 4.500.000 alumnas y alumnos. Para fomentar la asistencia de nuestros estudiantes a las aulas, así como la conclusión de sus estudios, entregamos cerca de 114.000 becas a estudiantes de educación básica y superior, de las cuales 6 de cada 10 son para niñas, niñas y adolescentes, con la inversión de 536 millones de pesos. De igual manera, se benefició a más de 1.000 alumnos de las 35 instituciones de educación superior estatal para la realización de intercambios académicos en países como Alemania, Canadá y China, entre otros. En el ámbito del desarrollo tecnológico, estamos orgullosos de los avances que nuestros estudiantes han logrado en competencias de robótica a nivel nacional e internacional, especialmente a los equipos ganadores que han obtenido los primeros lugares en Noruega, así como los equipos que participaron en Los Ángeles, en California y Massachusetts. Además, con la tarea de dedicar el alfabetismo y el rezago educativo en personas mayores de 15 años, emprendimos el programa de servicio social comunitario para el bienestar, en el que se otorga un estímulo económico aproximadamente a 6.000 alumnas y alumnos de educación media superior y superior, quienes comparten sus saberes adquiridos con habitantes de los municipios y comunidades marginadas del Estado de México. Aunado a lo anterior, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con el propósito de atender a más de 3 millones de personas que se encuentran en rezago educativo. Este año atendimos a más de 44.000 jóvenes y adultos en los 1.037 centros de educación básica para adultos. En este primer año de gobierno, a la fecha, se han concluido 202 obras en 88 municipios, con una inversión de 398 millones de pesos y se encuentran en construcción 57 obras más, con una inversión de 214 millones de pesos. Para este 2024 se tienen programadas 631 acciones de infraestructura física educativa en los 125 municipios del Estado, con una inversión de 280 millones de pesos. De las obras proyectadas 97 son aulas nuevas, 31 módulos sanitarios, 47 barras perimetrales, 13 trechumbres, 43 equipamientos, 100 sistemas de adaptación y captación de agua de pulvial y 300 rehabilitaciones que incluyen impermeabilización, pintura, etcétera. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por ello continuamos con la revalorización y dignificación del magisterio como nos enseñó nuestro presidente. Por ello nos hemos entregado cerca de 2.200 basificaciones o nombramientos definitivos, además de que ingresaron más de 4.300 nuevos docentes en educación básica y media superior y que vamos a continuar dando basificación a los compañeros que todavía nos faltan porque sabemos que todavía tenemos esa meta y la vamos a lograr. Igualmente, en un acto de reconocimiento y justicia social se firmó el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2024 con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, lo que representa una inversión de más de 50 mil millones de pesos para ese sector. En esta administración estamos dando un nuevo impulso al deporte. Cumplimos con el compromiso de crear el Instituto del Deporte del Estado de México para promover la disciplina, el desarrollo y el bienestar de las y los mexiquenses a través del fortalecimiento al deporte masivo y a la actividad física. Hago una destacada mención a los atletas y paratletas que nos representaron digna y valerosamente en la décimo novena edición de los Juegos Panamericanos, así como a los deportistas mexiquenses que participaron en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París dos mil veinticuatro. Quiero reconocer de manera muy especial a los medallistas Gloria Salsa Guadarrama y Juan Pablo Cervantes Garcías, que así están. Muchas, muchas, muchas gracias. Quienes subieron al podio para colgarse la medalla de oro en las pruebas de impulso de bala y de los cien metros respectivamente. Demostrando con ello, si verdad, se llevan las calmas. La verdad ha sido un aplauso muy fuerte. Gracias. Porque con esto ustedes demostraron que un gran espíritu competitivo y de triunfo hace posible grandes sueños y grandes metas. Son un orgullo y un ejemplo de lucha incansable en el deporte de nuestro estado. Y por ello, como administración, como sociedad, lo único que nos queda es seguir apoyando a estos grandes talentos del deporte, de la música, de la literatura, de las artes. En fin, hay un gran compromiso y una gran deuda para todos ellos que generosamente nos permiten disfrutar, porque lo estamos disfrutando. Estamos disfrutando algo que les costó solamente a ustedes y a su familia. Por ello, agradezco que sean generosos para con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Con el objetivo de contar con una buena salud mental y fortalecer la atención de enfermedades de esta clase, se gestionó la apertura de 12 campos clínicos para la especialidad de psiquiatría en cuatro sedes de residencias médicas del ICEM. Por otro lado, el 23 de octubre de 2023, se inauguró la primera unidad de certificación de discapacidad, la cual cuenta con un total de 56.960 certificados emitidos. El 14 de agosto de este año, se inauguró el primer laboratorio de histocompatibilidad, el cual es único en su tipo a nivel nacional y tiene como objetivo garantizar la competitividad genética para el éxito de los transplantes. La salud es un derecho fundamental al que todas y todos los mexiquenses debemos tener acceso integral. Por tal razón, en coordinación con el Gobierno de México, firmamos el acuerdo INSS-Bienestar para fortalecer los servicios médicos en entidad y es algo que tenemos que lograr juntos, tanto Secretaría de Salud como nuestra directora del INSS-Bienestar. Aquí también agradezco su presencia. Y también, sin olvidar, a nuestro querido ICEMIL, que también hay que trabajar mucho para él. Como resultado, estamos transfiriendo a las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México al INSS-Bienestar para garantizar la suficiencia de personal médico, equipamiento y medicamentos, así como demás insumos asociados para la prestación gratuita para las personas sin seguridad social, en beneficio de más de 9 millones de mexiquenses. La meta al finalizar este año es incorporar y credencializar a 5.2 millones.